Hacemos un enlace virtual de inmediato con David de León de la Conred para que nos amplíe detalles acerca de cómo podría afectar el huracán ETA a nuestro país. De hecho, buenas tardes, David. Bienvenido a Noticiete. De hecho, tenemos información de última hora que acaba de cambiar ya a categoría 3. David, si nos puede emplear los detalles, por favor. Buenas tardes, Eli. Aprovecho para todas las personas que se informan en este momento. Sí, así es. El huracán ETA se ha fortalecido. Tenemos, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes, es un huracán categoría 3. Quiere decir que presenta vientos arriba de los 195 kilómetros por hora en estos momentos. Va a impactar como un huracán categoría mayor. Se le conoce por la velocidad de los vientos. Puede generar que algunos árboles, algunos postes, algunas vallas publicitarias en este momento puedan resultar afectadas. Afectadas esto al momento del impacto en Nicaragua. Mientras tanto, acá en Guatemala seguimos con el monitoreo de este ciclón de ETA como tal. Recordemos que ETA va a ingresar, tal como la información que Isibú me daba a conocer, en sectores de Nicaragua. Luego generará condiciones de lluvias importantes en Honduras. Y acá en Guatemala efectos indirectos que vamos a tener en departamentos como Chiquimula, en Zacapa, en el departamento de Izabal, Alta Verapaz, Petén, El Progreso, en donde estamos dando también un seguimiento con las autoridades. Y la otra condición es que por las mismas condiciones de lluvias o situaciones de lluvias en Honduras, hay ríos que son tributarios para nosotros acá en Guatemala. Y esto en los departamentos fronterizos se mantiene ese monitoreo a las condiciones y características que podríamos tener en las próximas horas. Gracias, David. Más o menos, ¿cuándo se podrían empezar a sentir o a intensificar estos efectos en nuestro país? Bueno, podríamos tener, de acuerdo con la misma predicción que el Incibú me nos comparte, estas condiciones a partir del día miércoles en algunos sectores del país. Miércoles, jueves, aún podríamos tener estas condiciones de lluvia. Lo que sí es cierto y es importante mencionar es que tenemos para mañana el acercamiento de un frente frío al territorio nacional. Esto nos va a generar también condiciones de lluvia al norte del país. Incluso las mismas condiciones de fuerte, de la velocidad del viento que hemos tenido en el transcurso de este lunes, se va a mantener mañana martes. Tenemos que estar atentos también a esta situación. Y la interacción que estos dos fenómenos van a generar y que nos estarán generando y vamos a tener lluvias importantes en estas áreas, como lo hemos dicho, los departamentos fronterizos con los lluvias. ¿Se tiene previsto, David, habilitar albergues para personas que puedan salir afectadas? Sí, es algo incluso de los avisos que nosotros hemos emitido como conred para las autoridades municipales y departamentales. Se ha hecho esta solicitud que se verifiquen los centros que pueden funcionar como albergues. Al mismo tiempo pedir a las personas en algunas comunidades que activen sus planes de respuesta de llegar a ser necesario. También que realicen un proceso que nosotros hemos llamado como autoevacuación. Poder trasladarse a el lugar que se ha establecido como punto de seguridad o en este caso un albergue como tal. Y lo importante, seguir las indicaciones de las autoridades, no cruzar ríos crecidos. Mucha precaución porque con la misma saturación de agua que ya tenemos en los suelos y el aporte de estas mismas lluvias, podemos tener otros derrumbes, otros deslizamientos y otras inundaciones. Así que, como ustedes lo informaban bien, hay que estar preparados por las condiciones que vamos a tener de lluvias para los próximos días en el transcurso de esta semana. Y atentos a la información que a través de Noticieta estaremos compartiendo. Bien, David, muchísimas gracias por brindarnos esta información. Estaremos sumamente atentos a todos los detalles que ustedes como entidad nos pueden brindar. Y les solicitamos a la población, por favor, que se mantenga informado también a través de la cuenta de Conredo, a través de Noticieta, para poderle dar seguimiento a estos fenómenos climáticos que están por llegar a nuestro país. Muchas gracias, David.